Somos la raza de los engranajes, los tindos pegados en el parabrisas Somos las luces de la medianoche, los truenos saliendo de los desgados Nosotros volvamos a aumentar la temperatura, somos los puestos de pura gasolina Nuestro corazón hacía revoluciones por minutos, somos adictos a la medianoche Somos el humo en el horizonte, toda sedensión en el cable legal Somos acentos lubricados, motores que giran y giran hasta arriba Somos autores girando a toda mecha Miren los galletes que habrá que limpar Somos las luedas quemadas por el asfalto Que llengan las personas que tú nunca verás Somos el humo en la temperatura Somos el humo en el mar Somos el humo en la temperatura